¡Ahhh! ¡Ahhh! Corazón anciano ¡Ya no hay quien me quiera! La tragedia es dura, de mi sed de caída. Ya para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo maudando, tal vez lo maudando, será el ataúd. Y ya para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo maudando, tal vez lo maudando, será el ataúd. ¡Y arriba a los que cantan! El campo ecuatoriano.